Hola, hola gente, soy Ray retrayéndole otro video de Ninja Saga y esta vez les traigo un top 6 de los yusus más injustos o más poderosos que ustedes puedan conocer pero por lo menos como quieran decirle, injustos o los más poderosos, pero aquí se va a dividir o se va a excluir yusus de clan, crew o cooperativo ya que estos yusus son para una cantidad limitada de personas y la de clan obviamente en sus versiones mejoradas al máximo están limitadas para cierta cantidad de personas o de jugadores va a ir más con los legendarios para abajo que son más genéricos o que por lo menos un free puede conseguir mucho más sencillo y en cualquier momento sin más nada que agregar, empecemos En el puesto 6 tenemos el yusus de absorción, el cual puedes absorber hasta 4 estadísticas positivas del oponente este yusus es bastante roto porque dispersión es muy bueno para ayudar a que tu oponente pierda todas sus ventajas pero este prácticamente te las roba, todas las ventajas que tenga tu oponente las puedes llegar a robar lo cual lo hace un yusus algo muy letal, muy peligroso, lo malo es que está limitado a solo 4 pero mayormente en un combate el oponente no tiene tantos efectos puestos a menos que tenga más de 4 y bueno, obviamente aquí es donde no se puede aplicar y lo elegiría al azar esa es la otra desventaja que tiene, que lo elige al azar en el puesto 5 está el bushing, que está en un puesto bastante bajo por el hecho de que lo pueden dispersar en el primer turno siendo una gran desventaja, claro, eso es cuestión de tener mala suerte pero como la posibilidad de que le den a un plon es de un 60% y un 40% de que te peguen a ti y mayormente en los pvp buscan es dispersártelo lo más pronto posible además que es vulnerable al ataque sorpresa prácticamente hace que este yusus, a pesar de que es una excelente defensa lo hace a la vez muy vulnerable y te puede llegar a dejar vulnerable por lo menos si te lo dispersan en el primer turno o combinado con ataque sorpresa y susano en el puesto 4 por encima del bushing queda ataque microscópico uno de los principales yusus utilizados para dispersar el bushing y dejar al mismo tiempo vulnerable al oponente lo ponga en un puesto más alto del bushing porque este sigue siendo mucho más roto ya que es el principal yusus que se busca utilizar para dispersar el bushing dejando completamente vulnerable al oponente de paso que este yusus tiene 3 efectos alta precisión, causar caos y dispersar todos los estatus positivos del oponente si eso no lo hace roto no se que más lo podría hacerlo además que es el único que puede contrarrestar el bushing uno de los pocos yusus que puede contrarrestarlo este y red flash una encuesta reciente muestra que el 24% del público piensa que el programa se excedió mientras que el otro 76% no le importa una mierda en el puesto 3 está aspecto de viento un yusus muy pero muy potente defensivamente hablando claro tiene su desventaja que es su efecto negativo que es lo único que hace es acumular daño durante cierta cantidad de turnos y luego te lo quita en HP efecto que se puede evitar dependiendo de como sepas hacer tu estrategia además que con un set de reducción de daño esto puede ser bastante difícil de quitar y de paso no te afecta ningún efecto negativo otra ventaja que tiene es que no puede ser dispersado según se puede absorber el efecto de resistir efectos negativos pero aún así sigues resistiendo durante esos turnos los efectos negativos además que estos turnos se pueden expandir teniendo el guantelete del infinito además que este es mucho más potente que su versión de clan que tiene exactamente el mismo efecto pero este es mucho más potente y siempre yusus debe yo no sabía yo no sabía en el puesto 2 tenemos el yusus de expansión del tsuchikage el cual este yusus lo que hace es que golpea a todos los enemigos aturdiendo los 3 turnos pero no solo eso lo que lo hace realmente roto que además de pegar bastante bien aturdir 3 turnos al oponente y no solo a uno sino a todos los oponentes incrementa tu defensa es decir te hace una protección de 80% e incremento de ataque en 80% por 2 turnos este efecto se llama expansión un efecto rotísimo te incrementas el ataque la defensa y de paso aturdes al oponente todo en un solo yusus y peor todavía si lo combinas con susano esto lo haría increíblemente letal nada más el golpe de este yusus muy letal con esa combinación y luego de haberlo activado y aturdido al oponente si o si tu próximo golpe va a ser definitivo para matar a tu oponente díganme si eso no lo hace un yusus realmente roto con tantos efectos y tantas ventajas antes de dar el puesto número 1 quiero hacer unas menciones honoríficas y entre las menciones honoríficas queda Avance Impulso Soul la cual es un excelente yusus algo bastante roto ya que tiene muy buenas capacidades para hacer un yusus de modo boss tiene buenas capacidades también para pvp te aumenta 900 de vida ataca a todos los enemigos y baja 18% de vida a todos los enemigos de paso que tiene un buen pegue si le sabes incrementar el daño otra mención honorífica sería el meteorito el cual también está bastante roto buen pegue buena cantidad de efectos dependiendo si el oponente tiene 50% más de vida o menos del 50% si tiene más del 50% le reduce 10% de vida por 3 turnos y si tiene menos del 50% lo aturde 3 turnos y el efecto que siempre va a estar presente es que no va a permitir que el oponente se haga efectos positivos durante 3 turnos ¿ustedes creen que ahora todo será distinto? ¿piensan que esto afectará nuestra vida cotidiana en lo más mínimo? para el puesto 1 queda el susano siendo el yusus más roto más injusto o más poderoso que existe este evento o legendario la ventaja que tiene este es que no puede ser dispersado con nada es decir a juro si o si tienes que esperar los 5 turnos que requiere para que se disperse el efecto se reutiliza en 17 turnos algo que se puede agilizar si eres full viento tienes rapid call down y el yusus de afrodita este yusus lo dejo en el primer puesto no solo porque no puede ser dispersado al igual que aspecto de viento sino que es una excelente defensa ya que te incrementa te da protección por 55% por los 5 turnos es decir reduce el daño durante 5 turnos en 55% te incrementa el ataque en 55% durante esos 5 turnos y cada vez que golpeas al oponente con cualquier yusus o siempre y cuando le causes daño el susano se activará y le restarás 500 de vida más 5% de HP y hay un 30% de posibilidad de dispersar este yusus es el más roto y el por lo menos el más poderoso y por eso queda en el puesto 1 ya que tiene no solo efectos defensivos sino ofensivos y da parte de efectos muy rotos sé que el susano puede ser frenado aturdiendo al oponente al menos si no es full agua o no tiene como resistir efectos negativos puede frenar al oponente para que no te ataque con el susano y espera que pasen esos 5 turnos pero aún así el daño sigue estando reducido y la manera de causarle un buen daño al oponente es tú también teniendo el susano es la única manera de combatir el susano siendo este el yusus más roto y la única manera de enfrentarlo es aturdiendo al oponente y utilizando el mismo yusus para poder enfrentar al oponente y esperar esos 5 turnos y al menos hacerle un daño decente con esto me despido espero que les haya gustado el video este es el top 6 de los yusus más rotos hasta el 2019 o por lo menos finales del 2019 en comparación a mi primer video que por cierto recuerden que tuve muchos problemas con ese video y algo del copyright y bla 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 para los que no sabían con esto me despido espero que les haya gustado en los comentarios dejen si están de acuerdo con este top recuerden que es solo mi opinión hasta la próxima ¡Gracias!